Muy buenos días amigos, estamos aquí en el Boulevard de las Naciones, donde se está entregando maíz a los industriales de este rubro. Son miles de dólares que entregó previamente el gobernador a este gremio y ahora están entregando a todos los mulineros. Héctor Astudillo, a través de ustedes de la Secretaría de Desarrollo Económico, platíquenos cómo va este programa tan importante. Gracias, Cotino. Hoy estamos haciendo entrega de 40 toneladas de maíz de las mil que el gobernador anunció en las medidas económicas que implementó derivado de la contingencia del COVID-19. En este caso es a molineros de la zona Diamante, de aquí de Acapulco. El día de ayer se entregó maíz en Costa Chica y se ha venido entregando en Iguala, en Taxco, en la zona centro. Y como se comentó en su momento, este programa tiene cobertura estatal, es decir, va a beneficiar a molineros de las siete regiones, precisamente una tonelada de maíz por cada uno de ellos. Y ese es, insisto, un logro que se consigue de la voluntad del gobernador Astudillo, que es el que a nivel nacional, el único gobernador que ha podido y que ha querido apoyar a este sector tan importante, que es el de la maíz y la tortilla, por quinto año consecutivo. Y al final, esto reditúa en que el impacto que va a tener el precio final va a beneficiar al consumidor. Entonces, precisamente por eso es muy importante y determinante que esas alianzas que se hacen con la iniciativa privada a través del sector organizado de la maíz de la tortilla, que dirige Arcadio Castro Santos, los diferentes presidentes por secciones o por regiones, de cada una de las regiones donde están las centrales tortillerías, sí, se coordinan y se consigue precisamente esta sinergia, que es precisamente que la gente pueda tener la posibilidad de acceder al beneficio, al apoyo que está en el gobernador Astudillo y que, insisto, va a generar un beneficio final al consumidor al estabilizar el precio de la tortilla. ¿A qué se están entregando estos consumidores? Se están entregando en este momento a 40 molineros de aquí de la zona de Diamante, que son parte precisamente de la asociación del sector organizado de la maíz de la tortilla y que están recibiendo una tonelada por cada tortillería. Este programa, insisto, también se diseña tratando de beneficiar a aquellos comerciantes de la tortilla que tienen una sola sucursal, una sola empresa. Y eso es importante porque también se les apoya en este momento de contingencia y crisis, y, insisto, ellos trasladan el beneficio a la sociedad, al final al consumidor, que es el que recibe un precio de tortilla, cual debe de ser estabilizado. ¿La idea es mantener el precio? Sí, se debe mantener. Se ha estado trabajando, insisto, con todas las regiones para poder tener la posibilidad de que reciban este beneficio. Lo han hecho, se va a continuar haciendo hasta que se agoten las mil toneladas que el gobernador se comprometió. ¿Quién se lo está entregando? ¿Quién le hace una entrega? La entrega la hace la Secretaría de Juventud de Desarrollo Económico a través de este sector organizado de la maíz de la tortilla que dirige a Arcadio Casas. ¿Son todas las regiones del estado de Guerrero? Las siete regiones van a tener cobertura este programa. Insisto, el beneficio es para mil tortillerías y mil empresarios de la maíz de la tortilla que reciben una tonelada, que al final en este momento es un apoyo que es muy interesante y muy importante para todos. ¿Hoy tocó en la región de Acapulco? Hoy tocó, en este caso son 40 toneladas que vienen para las tortillerías de la zona de Diamante. ¿La sensibilidad del gobernador se ha mostrado? Se muestra a cada momento. Insisto, es el quinto año consecutivo. Él ha estado muy atento y muy pendiente del desarrollo de esta contingencia. La fórmula que él también emplea para poder apoyar no nada más a los empresarios sino también al público, al consumidor final, es a través precisamente de este tipo de programas. No es nuevo, insisto, es el quinto año consecutivo. Por quinto año el gobernador lo ha hecho. El único gobernador a nivel nacional que lo ha hecho. Y eso, insisto, demuestra voluntad política y sensibilidad social. ¿Qué otros programas se van a generar? Se están generando apoyos también en este caso para empresarios con créditos de IANAGIN. Y se están generando también incentivos fiscales para las empresas. Es decir, el gobernador con todo el problema que hay de disponibilidad de recursos también y de contingencia a nivel nacional ha sido muy responsable y muy prudente. Algo que es muy importante, si ustedes lo han escuchado, es el apoyo alimentario. Se le ha estado también apoyando a la sociedad, en este caso a la gente más vulnerable, gente que perdió el empleo, que de alguna manera tienen la necesidad de tener un apoyo. El gobernador ha sido sensible y se le está apoyando también de esa manera. Repite su nombre, su cargo, nada más. Víctor Hugo García Barroso, subsecretario de Fomento y Desarrollo Económico. Muchas gracias. Bueno chicas, me dio gusto saludarlos. Los quiero, te sigan mucho, bye. Los quiero, los quiero, y los quiero, bestia.